Rosselli, enganchó bien Rosselli, buena diagonal, se va cerrando Brandan, Rosselli, el pase demasiado largo, ganaba Garnier, que ahora vuelve a la mitad de la cancha, sin embargo la regala Gómez, le queda a Rosselli, viene el centro para Dineno, Gómez que saca, Gervé, GOOOOOL! GOOOOOL! Betén, Parlay, gol del gasolero, gol del celeste, en el día de su cumpleaños, Gervé capturó una rebota, no, pelota, rebote, que parecía perdido, le rompió el arco a Lucchetti, se saca la mofa, el delantero, el número 9, empata la historia, Temperley, 1 a 1, en casi 10 minutos del segundo tiempo. Se ajusta más a lo que es el partido, doble error de este hombre, de Gómez, regalándole la pelota primero a Rosselli, luego vuelve a perder el balón aquí de arriba, le queda atrás.